ok amigos muy buenos días qué tal cómo están estamos aquí una vez más a lo chapín transmitiéndole aquí es de villanueva es fecha que fecha soy pao 28 28 de abril del 2021 bueno ok este nosotros con pao pues somos conocidos de la aldea usted ya saben quién es entonces ella este está pasando por una pena bastante crítica por una enfermedad que no se lo deseo a nadie porque viéndola a ella me causa bastante tristeza porque tiene insuficiencia renal y lo malo es que los medicamentos que la vegeta son muy caros estoy haciendo este vídeo es porque así como yo le puedo ayudar a ellas pues puede haber uno o dos personas que le pueden ayudar también porque usted ella siempre me dice roma que tal y me a veces me dice echame la mano que sea con algo entonces yo le he ayudado así como ahorita también le voy a ayudar con algo también antes de irme pero yo sé que mantener una persona con insuficiencia renal se requiere de muchos gastos entonces hablé con ella y le dije mira pao lo que puedo hacer por vos es mejor tomarte un vídeo no importa lo que diga a la gente porque la gente lo critica uno por nada a veces uno paga los datos rotos por otra persona entonces este da a conocer su caso durante el público la verdad que si tiene razón tomario de que y creo que hay personas que ya me conocen verdad y que hicieron algunas personas que me criticaron y dijeron que que mi hermana aquí que mi hermana allá pero yo la verdad que en estos problemas de pareja creo que nadie se puede meter porque ellos pueden pelear después están contentos verdad entonces yo no tengo nada que ver en esta relación entonces lo que yo quería era que me ayudaran entonces estuvieron malos comentarios pero la verdad es que yo necesito mucha ayuda me dejo muchos medicamentos incluso tengo que encontrar una receta que acá esta vamos a ver pasamos esto qué es son unas ampollas que son vitaminas son vitaminas este es de una E verdad si de una E este es cordisap cardispam cardispam aquí esta bueno igual forma aquí tengo esas ampollas que son para los huesos igualmente son para los huesos este igual también tengo aquí para los huesos aquí tengo igual también tanta pastilla esas son para la presión ese es para tu ese es para presión alto es tu hijo verdad él es mi hijo tiene tres añitos ajá ajá si si también cuando pastillas de tomar diarias como cinco sin como la presión de los huesos si es bastante si la verdad que es una situación bien difícil bien difícil porque son muchos gastos Y comprar esas zampollas que son cada 8 Quiero ver tu mano como son ¿Qué es esto que tienes acá? Esa es la fístula Hasta el patojo te tomo fotos Y eso te tomaste fotos Y eso que tienes ahí, esos pichones, ¿por qué? Aquí porque ayer fui a máquina Entonces me ponen estos taponcitos porque como sale sangre Ajá, entonces por eso me los ponen Y mirá que tengo como morado de tantos ¿Y esos morados? De muchos pichones ¿Y el estómago, verdad? Es que se me llena mucho de agua porque como ya no orino ¿Ya no puedes orinar? Ya no, no orino Cuida papito, cuida ahí Vamos amor Vaya con su mamá Después vamos a hablar Ok Ay Dios mío ¿Qué ganas con tu casa? Sí, la verdad que sí Yo me topo con varios pacientes Mira, mira, mira Va, toma una foto y ve Ajá Espírala ¿Y por qué quieres foto? Ay, como estás tomando, él también Ah Así hace mi hijo también Anda, tomando foto donde quiera Ajá, mira si ayer borré casi 150 fotos Ajá Porque él toma afuera, toma foto donde quiera Ah, bien Exacto Vale, vamos, ¿Va a ir hoy? ¿Va a ir? No Papi, anda con su mamita ahí ¿Estás guapa? ¿Estás guapa? Ah, sí Bueno, entonces este video se trata de eso Muchas de, algunas personas le pueden echar la mano Yo este, vengo desde el jabalí ahorita Hasta aquí a Villanueva Y como ya la conozco a ella y me ha mandado algunos videos ¿Cómo está ella? Sí que está bastante, bastante malo Está bien ¿Por qué tiene la panza así? La panza del estómago Así que mira Tengo mucho líquido Como no orino Voy a no orino Entonces se me acumula así ¿Y sentir feo? Ah, sí Dígate que yo no duermo acostada Solo sentada ¿Qué pasa? Porque si yo me duermo acostada Siento que me ahogo ¿Se te sube el...? Ajá Siento que me ahogo Y no puedo respirar Estoy sentadita duermo ¿Cuánto tiempo llevas con eso? Fíjate que ya casi los dos años ¿Los dos años? Sí, casi los dos años ¿Qué sentís? ¿Verdad que ya no se puede pasear? ¿No puede salir? Ya no aguanto caminar Fíjate que a veces A ver, mira, las limarlenes ¿Tienes? Mira, las limarlenes Porque quisiera sacarlo a pasear Pero no... ¿No se puede? No puedo No aguanto Me agito mucho Y me duele mucho mis huesos Ok Sí Me duele mucho los huesos Tienes razón Sí Ok Y tus piernas están iguales Delgaditas Sí Pues yo también no las tengo tan hinchadas Siempre se mantiene Ajá Pero así se te hincha también la cara y todo Sí, se me hincha los ojos La cara Ajá Exacto Bueno, Paola Yo te voy a ayudar Con comprar tu Esa receta que tienes ahí Gracias Entonces Tapalo, tapalo ahí, mira Tapalo ahí Porque la verdad que Es bien difícil Difícil Esta vida De verdad A veces mi niño me necesita A veces lo dejo abandonado Todo el día Cuando vengo en mi abrazo A veces me dice Mamita Y a mí me da lastima dejar el neri Él ha sufrido un montón Lo he abandonado Bastante tiempo A veces estoy bien mala En la noche No duerme conmigo No se duerme con mi esposo Con él duerme Y tu esposo Ya te hacía apoyar No te hacía tomarlo Gracias a Dios Sí Pero Él tuvo un problema Ahorita Fíjate que Él Cuando yo empecé a estar mal La verdad Él me llevaba en moto A ver el memorial Y pues un día entramos Vaya Cuando salimos La moto ya no estaba Se la robaron Y él fue mi enfermera Dijo poquito que él ganaba Entonces Pagó como la mitad Y ya después Ya no siguió pagando Se atrasó Y fíjate que ahorita Le mandaron una carta al trabajo Y ahora le están descontando Imagínate 500 que ya le está sacando La quincena Porque le están descontando Lo de la moto Y que nos alcanza Eso Roma Le robaron la moto Ya no tuve transporte Para ir a los diales O sea que Pudo por no pagar pasajes Tenía ellos en la moto En moto En moto Y no robaron la moto En el parqueo Se la llevaron Y ahorita Le están descontando Como ¿Cómo te explico? ¿Esta moto Era de él O era de la empresa? De él De él Ajá De él Ahí me llevaba Hace remodiales Cuando yo pensaba Pero como por mi enfermedad Empezó a gastar mucho Y ahora pues Le están descontando Ahora saca menos No había Menos Es bien cara Entonces Yo por eso a veces Les pido ayuda A las personas Que Dios les toque Su corazón ¿Verdad? Porque la verdad No es porque Uno quiera el dinero Para andar Malgastándolo O andar en un restaurante Comiendo Eso es enorme Simplemente Solo para mi medicina Que yo le pido a Dios Llega un momento Que uno ya No quiere vivir Quiere morir ¿Verdad? La verdad O sea que Hacer cuenta Que la vida Así Ya está uno Digamos Perdido Digamos Porque No disfrutar Todo el tiempo Aquí Solo está Aquí me quedo Me agito mucho Me canso Solo estás viva Solo porque Dios lo mantiene Todavía palpitando No peleamos una vida Nada más Día tras día Que vamos a la máquina Porque queremos Vivir un día más Y así Porque hay personas Las que Se quedan Y ya no Ya no vuelven Entonces Si han muerto Personas en la máquina Sí Han quedado Personas ahí No aguantan No aguantan Por eso trata De la manera De tener mi medicamento Para durar un poquito Mal Y luchando Por mi hijo También Que tengo mi bebé Tres añitos Él me necesita Todavía Tengo mi niño Hace un par de años Vos estabas bien Si yo me di cuenta Pero ya es noche A esa enfermedad Lo trae uno Hasta abajo De un solo Se lo trae Sí De un solo De un solo Lo baja uno Y era un poquito Más llenita Pero lo pone delgado A uno Y peor la máquina Que imagina Tres veces por demás Ahí va la sangre De uno Que se lo va lavando A uno La máquina ¿Qué es lo que hace? Pues te sacan La orina O la suciedad O te cambian sangre El agua Y las toxinas Las toxinas Es como un Como veneno Si no solo Que uno come Pues le limpia Uno la sangre Sí Porque el cuerpo Ya no trabaja Tiene que ser A base de máquina ¿Verdad? Ajá O sea Que ahorita Vos tenés bastante Líquido detenido Ahí Ajá Lo que tengo que hacer Es agua acumulada Agua acumulada Entonces ¿Cuándo fuiste A la máquina Fui ayer Pero fíjate Que llevaba Cuatro kilos Ajá Porque fui del sábado Desde el sábado Domingo Lunes Martes Ayer fui Llevaba cuatro kilos Pero no aguanté Me acalambré Cuando uno se acalambra Te da calambres En la máquina Entonces Me dio calambres Entonces Cuando los enfermeros Mira que a uno Le dan calambres Para la máquina Y ya no te sacan El agua Y que si solo Me sacaron tres Y me quedó Me quedó Un kilo Entonces anoche Se me Hoy desayuné Y por eso Que ya tengo Grande el estómago Otra Porque como me dejaron Pero puedes defecar Todavía Y todo Sí Ajá Orinar Si no Entonces Me dejaron Un kilo Por eso Que tengo Grande el estómago Porque no aguanté A base no aguanta Uno Y entonces Eso fue lo que pasó Saberla Venía a buscarme Hasta que yo vivo Gracias Gracias Pues en este momento Pues este ¿Cuánto te cuesta La medicina Paola Quinientos Mira ya te voy a ayudar A jugarlo También Porque yo sé Que Lo necesitas Conta cuánto Yo lo saqué Del pantalón Ahora lo digo Pero va Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Diez Ocho Mil Mil Ocho Mil Ocho Mil Nueve Mil Nueve Mil Nuecientos Ajá Con todo Sí Con todo lo que Ajá Ok Bueno Bueno Entonces Yo te voy a ayudar Con eso Porque Yo lo Yo lo tenía Aquí en el pantalón Y la voy a sacar Y se lo voy a dar a ella Entonces Yo te voy a echar la mano Con eso Mira Paola Yo sé que Este Vos necesitas bastante Y ese dinero Es para tu medicina Nomás Como decís Vos Es para vivir Un día más De vida Así va Comprala Y Y si las personas Tienen un buen corazón De ayudarte Y copiar tu número Pues Gracias a Dios Gracias Romario De verdad Que Dios te bendiga Hoy en su partito Que Dios te bendiga Te bendiga En el nombre de Jesús Que Dios te guarde Siempre En tu camino En tus andales Y que manos quedan Jamás Que manos quedan vacías Dice Bueno Entonces Te bendiga En el nombre de Jesús Y que Dios te guarde Siempre Donde quiera que vayas Bueno Yo te lo doy A todo corazón Porque la verdad De que Lo necesitas bastante Bueno Entonces yo me voy a retirar Y muchas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video